Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos y aquí estamos porque hoy pues este es el ultimo video del dia chicos hace un ratito he puesto el primer video de crea con Calita donde creamos una moneda para que lo vayan a ver chicos y acabo de subir un video sobre la informacion de la puerta del robot asi que bueno la palabra secreta del ultimo video va a ser moneda de chocolate chicos les recuerdo que vayan a ver los videos me pueden seguir en mis redes sociales y eso es absolutamente todo lo que yo les pido adicional activar la campanita del canal para que les lleguen las notificaciones porque chale me esta viendo poquita gente en el canal chicos tras que youtube trabaja mal pues la verdad es que si ustedes no activan la campanita y no ven los videos y estan pendientes chicos pues la verdad que es complicadillo asi que bueno hoy chicos estare pues sorteando un codigo de pues para ganar las nuevas pet pots o para ganar las nuevas mascotas como vamos a hacer esto pues chicos lo unico que tienen que hacer suscribirse al canal activar la campanita comentar la palabra secreta de todos los videos eeeh y meterse a mi discord chicos es muy importante meterse a mi discord y vamos a ver esto hay vida que esta diosanto jasol dice festival de unicornios es muy lindo dice ver oferta dice pet pot fabuloso oportunidad de obtener un unicornio bueno vamos a comprar esto dice por 5 ah bueno son 5 son 5 pet pots vamos a comprarlo me sale barato eh sale barato eeeh literalmente estan dando 5 y creo que valen 1500 osea que si yo compro 1 si yo compro 2 son 3000 y si compro 4 son 6000 osea me estan dando me estan regalando 1 por las 6000 monedas asi que bueno vamos a abrir estas pet pots chicos vamos a ver vamos a ver donde era de aqui chicos vamos a abrir estas increibles pet potsianas miren por aqui me quedaba una para incubal y vamos a abrir una de estas a ver que nos sale chicos vamos a apagar pues las gemas porque la verdad es que no me gusta esperar mucho y pues no me gusta pues que el video salga pues tan lento bueno nos ganamos un erizo en la primera vamos con la segunda chicos a ver si nos ganamos algo chido 3 2 1 dame algo chido ojo me dio otro pikachu otro me gane otro pikachu es raro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora una vaca ya tengo una vaca charly vamos a ver otra chicos a la cuenta de 3 2 1 vamos a ver que nos sale dame algo chido dame algo chido otra lechuza ya tengo yo lechuzas literalmente chicos pronto estaremos incubando nuestra primera mascota oficial de las chidas otra vaca ya tengo 3 vacas ya puedo incubar las vaquillas vamos a ver vamos a ver vamos a darle aqui a la ultima que esta es otra un tiburon chale otro tiburon chicos literalmente no hemos ganado absolutamente nada vamos a comprar otro paquete chicos vamos a comprar otro paquete de estos pim pam a ver cuales son las que pueden salir dice vaca lechuza unicornio lechuza bueno a ver en esta no salen cosas chidas entonces para que para que me voy a comprar otro sale mejor a ver sale mejor comprarlas creo que por separado voy a fijarme pero voy a fijarme porque ahora que me lo pienso saben que habian unas que tenian cosas chidas ahora que me lo estoy pensando eh literalmente chicos yo tengo pura mascota pequeña no tengo mascota grande como para incubar pero seguramente chicos en estos dias ya voy a estar eh subiendole el nivel a la mascotilla para que podamos comprar varias cosas miren por ejemplo de esta mascota ya tengo de de estas creo que los tengo ya todos vamos a ver esto que es a ver a ver a ver ala mira dice pet dex dice adolescente ok tres puntos y literalmente perro sin nombre se convierte en el mayor perro del mundo miren literalmente yo tengo a todos chicos en pequeñito paso el señor de la moto por mi casa chale tengo un monton de mascotas pero todas son pequeñitas porque la verdad es que no he tenido tiempo para hacer lo demas creo que el zorro no lo tengo eh a ver cual otra cual otra cual otra creo que este ya lo tengo este no lo este ya lo tengo creo tambien eh creo que el zorro vamos a comprar una de estas vamos a comprar una de estas chicos y vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa y vamos a comprar tambien pues miren si las compramos saben que vamos a comprar 6 mas de estas asi como para ver que sale chicos y pues para que ustedes sepan que hay un sorteillo totalmente de codigo gratis eh pues que vamos a estar dando muy muy pronto vamos a darle aqui y vamos a darle a comprar ahi estamos pum mas 5 vamos a ver chicos ahora si vamos a darle a esto vamos a darle a esto mi amor vamos a darle a esta primero me estoy gastando las gemas la verdad que al pedo pero bueno chicos no importa un carpincho no se ni para que porque creo que tengo ya varios pero bueno nos estamos gastando las gemas dice te gustaria despedir eh a una de tus mascotas para recibir un compañero nuevo ah ya no ah no tengo campo chale no tengo campo vamos a tener que vender algunos chicos porque literal bueno lo bueno es que tengo un monton de mascotas miren tengo 4 mapaches vamos a vender a este vamos a venderlo despachar mascota dice confirmar ahi esta vamos a ver miren ah bueno ahora salen en orden ah esto esta chido esto esta chido mira jabalís tengo 3 tengo 2 caballos tengo 2 de este tengo 2 tobias eh vamos a ver eh ala tengo un monton de erizos vamos a venderlos despachar esto pim pam nos dan monedillas vamos a ver tenemos que vender chicos como uy que monton de caiman vamos a vender caimanes caimanes tengo muchos eh caimanes vamos a despachar el caiman vamos a despachar tambien chicos a otro caiman ornitorrincos tenia varios tambien vamos a eh pues a vender un ornitorrinco y vamos a vender a otro caiman chicos y ya con eso yo creo que ya tenemos para todas vamos a ver vamos a vender a este otro caiman despachar y vamos a vender tambien otro algún otro repetido ya para terminar vamos a ver vamos a ver tengo uh este esta repetidisimo el hipopótamo esta repetidisimo chicos tengo que revisar esto eh tengo que revisar esto y bueno ahi estamos vamos a abrir las nuevas chicos vamos a abrir las nuevas y dice eh quieres incubar esta petpot si vamos a darle pum ahi estamos a ver que nos ganamos dame algo nuevo dame algo nuevo otro conejo blanco chale vamos a gastar chicos las ultimas las ultimas impresionantes pet ay no se ni que me salio no se ni que me salio la corte antes de darle por el click ahi esta otro conejo blanco ultimas dos chicos ultimas dos vamos dale con chudo otra lechuza chale me esta saliendo lo mismo chicos pero la ultima la ultima vamos a ver que sale vamos a ver que sale dame algo bueno otra cacatua bueno por lo menos la cacatua vamos a poder este cambiarle la cacatua me gusta porque se parece un monton a pikachu la verdad que chicos miren esta super pero super chida asi que bueno este codigo lo voy a estar dando hoy chicos para que ustedes puedan comprarse 5 petpots de las nuevas y puedan luchar por esa mascota impresionante que la verdad esta super pero super chida chicos asi que bueno les recuerdo que tienen los videos anteriores para que los vayan a ver que estan tambien muy muy chidos hoy este pues subi un video chicos de como hacer una moneda real de pkxd asi que chicos ir a verlo pasa el señor de la moto jesus por mi casa pero bueno ahi estará ese video chicos para que lo vayan a ver que va a estar sumamente impresionante y espero que lo disfruten mucho 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 y bueno recuerden que todo lo hago con amor sin mas que decirles chicos espero que les haya gustado este video nos vemos en la proxima y hasta luego con chudos y hasta luego con chudos y